Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Libro, que tiene lugar este lunes, del 23 al 26 de abril, Avarán celebrará la Semana del Libro 2012 con una programación diseñada por la Concejalía de Promoción Cultural y la Concejalía de Educación que se inicia con un maratón de lectura abierto a la participación ciudadana en el Paseo de la Ermita. Para hablarnos de estas actividades, hoy tenemos a través del teléfono a Javier Fernández, concejal de Promoción Cultural de nuestro ayuntamiento. Javier, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú cómo estamos? Encantados un día más de saludarte y hoy, pues con especial motivo, ya que se inician estas actividades de la Semana del Libro, conmemorando esta fecha en la que nos encontramos. Javier, ¿qué habéis preparado desde la Concejalía que diriges en el Ayuntamiento de Avarán para esta Semana del Libro? Pues nada, como tú bien has dicho, hoy conmemoramos el Día Internacional del Libro y bueno, el acto que vamos a tener esta tarde en la ermita es a las cinco y media de la tarde y hemos preparado un maratón de lectura donde se va a leer el lazarillo de Tormes. Hemos visto que, bueno, es un libro para todos los públicos y bueno, que desde aquí, pues bueno, invitar a todo el pueblo, a todo el que quiera, pues que suba la ermita que, bueno, entre todos vamos a hacer la lectura del libro. Eso es lo que hemos, vamos, lo que tenemos preparado para hoy y luego seguiremos mañana martes, también a las cinco y media de la tarde, en el Paso de la Ermita, un cuentacuentos que será a través de la Asociación ProVive y también la actuación de la banda de la Escuela de Música. Y yo creo que también va a ser un acto bastante interesante para los niños y bastante agradable. Luego seguimos el miércoles, también a las cinco y media de la tarde, vamos a hacer la entrega de premios. Ahí vamos a entregar el premio de este año, bueno, sacamos el primer concurso de cuentos de hace una vez. La verdad que ha tenido muchísima aceptación, pues hemos recibido cerca de cuarenta cuentos de distintos puntos de España. Y bueno, el miércoles, pues haremos la entrega del premio del concurso de cuentos digitales, que esto a través del proyecto de promoción y dinamización de la lectura en el ciclo de primaria. También se hará la entrega ahí de los premios. Y luego, también, esto hay un cambio de horario, porque en un principio iba a ser a las nueve de la noche, que es la presentación del libro de Mercedes de la Fuente, que es Almas Encadenadas, pero bueno, como nos coincidía con el fútbol, pues bueno, nos han pedido que, bueno, a ver si cambiamos la hora. Y será a las seis y media de la tarde en el casino, donde estaba anunciado en un principio. A las seis y media. A las seis y media de la tarde. Eso es, muy bien. Seis y media. En meta a las nueve a las seis y media. Eso es lo que, en cuanto a la presentación del libro de Mercedes de la Fuente, que como todos saben, pues bueno, la venta del libro irá destinada íntegra a la rehabilitación del tejado de la Iglesia de San Pablo. Y luego ya pasamos al jueves, que tendremos a las ocho de la tarde en el Teatro Cervantes, la presentación del libro de poemas No Comparto las razones de la luz, cuyo autor, pues, es el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz. Y estos son los actos que, bueno, que van a resumir un poco lo que es la semana del libro que hemos organizado. Javier, ¿con qué ayudas, con qué colaboraciones has contado para realizar estas actividades de la semana del libro? Hombre, pues, ayudas, pues, sobre todo humanas, ¿no?, como puede ser la asociación ProVive, personal, vamos, del ayuntamiento, y bueno, pues, cada uno ha puesto su granito de arena, porque todos sabemos la situación económica que estamos atravesando, y bueno, pues, teníamos que hacer unas jornadas que prácticamente al ayuntamiento le costaran prácticamente nada. Entonces, pues, ya te digo, que más que nada, pues, ayudas humanas, que es lo que hemos tenido, por parte del personal del CIMA, por parte de la asociación ProVive y por parte, de, bueno, de los empleados del ayuntamiento, que, bueno, que es los que nos han hecho una mano para poder organizar todas estas jornadas. Muy bien, pues, ¿algún mensaje para los oyentes para estos días en los que se quiere fomentar la lectura? Pues, nada, pues, invitarlos, ya te he dicho, que esta tarde, pues, al Maratón de Lectura, que suban a la ermita a partir de las cinco y media, y allí, pues, entre todos, pues, sean mayores, sean niños, pues, lo invitamos a que, entre todos, hagamos lectura del libro en la zarilla de Torme, y ya te digo, pues, invitar a todo el pueblo a los actos que tenemos, y, bueno, es una, creo, una semana, bueno, una semana del libro humilde, pero, bueno, yo creo que, bueno, lo que queríamos era conmemorar la semana, el Día Internacional del Libro, y, bueno, ya lo tenemos reflejado. Muy bien, pues, una vez más, Javier, gracias por atender nuestra llamada para informar a los oyentes de esas actividades que iremos recordando en los próximos días aquí en Radio Javarán. Muchas gracias, muchas gracias, Jesús, y, nada, a vuestra disposición cuando queráis. Igualmente, buenos días, Javier. Venga, buenos días. Hasta luego.